Oye niña bonita Ven y baila conmigo Oye niña bonita Ven y baila conmigo Porque andas tan solita Ven y baila este ritmo Porque andas tan solita Ven y baila conmigo Y es que hay algo que tiene usted Que me gustó cuando la mire Y es que hay algo que tiene usted Que me gustó cuando la mire Oye mi amor acércate Que yo te quiero conocer Hay algo que tiene usted Que me gustó cuando la mire Oye mi amor acércate Que quiero bailar con usted Al son del amigo Moisés Y este calipso sabroso Que suena muy bien No se que paso Como sucedió Pero hay algo en ella Que a mi me enamoro Será como bailaba O como se movía Será como bailaba O como se movía Para, para la parte Que le quité que empana Para la pasa Para la pata Para, para la parte Que le quité que empana Para la pasa Para la pata Oye mi amor acércate Que yo te quiero conocer Y es que hay algo que tiene usted Que me gustó cuando la mire Oye mi amor acércate Y es que quiero bailar con usted Al son del amigo Moisés Y este calipso sabroso Que suena muy bien Me gustas tú Solo tú Ay, 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 ay Me gustas tú Solo tú Ay, 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 ay Me gustas tú Solo tú Ay, 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 ay Me gustas tú Solo tú Ay, 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 ay Y esa morena cuando bailaba Mi cuerpo se estremecía Y el son que yo le tocaba Y el swing que ella tenía Para, para la parte Tengiliki tingi Para, para la parte Saban la parte Y el swing que ella tenía Saban la parte Saban la parte Para, para la parte Mi gustas tú Solo tú Ay, 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 ay Me gustas tú Solo tú Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video